Desde el 2015, la Feria Linarense de Arte y Cultura FLAC ha sido un espacio de encuentro con creadores locales y de la región, en un ambiente comunitario, pero fue vía redes sociales que sus organizadores alertaron sobre irse a otra ciudad, el motivo supuesto daño a las áreas verdes de sus instalaciones en la Alameda Valentín Netelier. Había un cuestionamiento de parte del municipio, de que habían reclamos por el mal uso del área verde detrás de la Casa de la Cultura. Entonces lo atribuían a que nosotros dañábamos esa área verde. Así que tuvimos una reunión de coordinación con la Casa de la Cultura y la autoridad local para aclarar que no es así, que nosotros la verdad que hacemos la Feria una vez al mes. Conversaciones en la presente jornada entre FLAC, Casa de la Cultura y el municipio de Linares permitieron solucionar el conflicto. No se realizará este sábado, pero sí el 15 de enero. En coordinación, la autoridad local y la Casa de la Cultura entendieron la postura de la Feria y de cómo funciona. Tuvimos una reunión bastante larga, donde quedamos en coordinación con ellos. Así que se suspendió la FLAC de este sábado 8 de enero y vamos a continuar con la FLAC del sábado 15 de enero. Y después seguimos con la programación normal, que sería el primer sábado de cada mes. El diálogo permitió solucionar los inconvenientes surgidos por la implementación de este espacio cultural. Vamos a desarrollar la Feria, la FLAC, que corresponde al mes de enero, el 15 de enero, con las mismas características de la Feria y la coordinación en conjunto con la Casa de la Cultura, tanto en la distribución de los espacios, en el tema de las parrillas de artistas y el asunto de quienes van a participar, a exponer en esta feria que ha concitado, de una u otra manera, el interés de la comunidad. De esta manera, FLAC no seguirá de Linares, como se temía, y los creadores de diversas disciplinas seguirán entregando su trabajo y arte a la comunidad.